que aseguraban que Bogotá ya estaba con una ocupación de camas UCI al 100%, el secretario distrital de salud, Alejandro Gómez, aseguró que todavía se cuenta con equipos y que pese a la manifestación que se lleva a cabo hoy en la ciudad, la vacunación avanza con total normalidad. Tenemos que reportar desde el sistema distrital de salud que en horas de la mañana, pese a algunos focos de protesta, hemos podido seguir con el proceso de vacunación y estamos avanzando con ese que es para nosotros la mejor salida al problema que tenemos alrededor del virus COVID-19. También debemos decir que estamos recibiendo parcialmente los insumos que hacen falta en todos nuestros hospitales y en nuestras unidades de cuidados intensivos para seguir con el proceso de regulación. Tenemos muchos pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos, por supuesto, pero los estamos regulando permanentemente, esta es una labor dinámica y contamos todavía con capacidades en la ciudad de Bogotá, muy reducidas, hay que decirlas. Por eso, el mensaje de cuidado tiene que ser permanente para toda la ciudadanía. En el día de hoy, en que están programadas actividades de protesta por parte de alguna parte de la ciudadanía que probablemente lo hace con todo su derecho, rogamos a todas estas personas, a todas las organizaciones que permitan el funcionamiento de la misión médica, que permitan el flujo de las ambulancias, pueden llevar un paciente de su misma familia o pueden ir a atender a alguna persona que es cercana a usted y que requiere una atención urgente y emergente. El sistema distrital de salud está trabajando al 100%. No hay uno solo de los servicios que no esté dispuesto para toda la ciudadanía.